Y venga conmigo Vámonos al viaje para buscar los sonidos maigos ¡Ecuador! ¡Ecuador! ¡Escúchame! ¡Ecuador! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maigos! ¡Ecuador! 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 ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maigos! ¡Ecuador! ¡Ecuador! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maigos! ¡Ecuador! 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 ¡Dame tu mano y venga conmigo! ¡Vamos a enviarme para los carros sonidos nuevos! ¡Ecuador! ¡Ecuador! ¡Escúchame! ¡Ecuador!